Los de Cumbia Que no puedo vivir Que esté engañado por una mujer Que no tuvo compasión de mí Es hermosa, cariñosa, traicionera y mentirosa Tiene una rosa tatuada en su pecho Yo me muevo por ella Ay, yo me muero por ella, hermano Yo me muero por ella Ay, yo me muero por ella, hermano Ella es la misma Ella es la misma Que me engañó a mí Con ella, ella, mi esposa Mis hijos, mi hogar y a mi madre No me engañó a los dos No me engañó a los dos El sabor que no tiene corazón Rafael de Coapacho Y los de Cumbia Pero ella es la misma Pero ella es la misma Ella es la misma Que me engañó a mí Por ella, mi esposa Por ella, mi esposa No me engañó a mí No me engañó a mí ¡Suscríbete!